Hola chicos, hoy vamos a jugar Hybrid Animals Este es el juego más absurdo que yo he jugado hasta ahora Realidades mezcladas a animales O iconos Que carajo A Santa más Jedi Jajaja Que buena mamá se Asus que me amusuesta Mmm... Esta vista Que carajo Que es... Que es esto Arc of War Ok, un cheeseburger No parece ni un cheeseburger Ah, yo quiero ver eso mezclado con un tiburón Yo he jugado a este juego antes Matt Chomper Wow Que origina es el nombre Yo quiero ver esto mezclado Yo creo que el dinero no sale mezclado con un cheeseburger T-Rex vs... Un... Que... Ok... Me estoy cansando de... De esto... Me cago en la mano de los amusios Si yo tuve ese dinero inimitado Y cada vez que hay que pasar esto Para mi música Que yo nada más puedo escucharme Por que me Å... No lo que sea... No lo que sea Ching... Mi nombre es Bruno Lefer Ok, el museo es nuevo, es nuevo, es nuevo, es nuevo, ok, es nuevo. Time, through the good of days, when the mama said I still said when I was with her. When you be in the rap shit and when we finally fall away, the three animals are the most dangerous in the jungle. Striped Chumper. Fuck. I don't care if someone is playing Game of Thrones or something like that. I don't care about the shit. I'm not at all. When you wake up you need to make money. Return back time. To the good of days, when the mama say I still said when I was with them. time to the good of days when a mama tiburón y un tigre eso sería muy gracioso ¿verdad? un grupo de otra cosa y me voy a ir far away say wake up you need to make money pues yo creo que uno de estos episodios va a ser de de karaoke y el Bieber ese yo quiero ver eso la verdad este juego la verdad es muy gracioso ok voy a hacer uno más y termine no sé si la voy a coger let me be the man ok voy a hacer dos ok ok me estoy cansando de esto voy a hacer uno más y termine el video ok que carajo es eso parece un perro en una bola ok un ostrich con el ostrich es nuevo yo yo no recuerdo tantas cosas con un caballo ahora está el caballo aquí todos los animales son bien derpy ah como un ganso ok ese es el final bueno nos vemos en el siguiente video adiós adiós